En México estamos sentados en un tesoro, y por la ceguera importada que tenemos, no lo podemos ver. Ese tesoro es la mezcla de olores, colores, sonidos, sabores y texturas que nos tocan el alma. Es el México profundo. En ese México se está en contacto constante con lo sagrado, se vive en comunidad y se acude a los ancianos en busca de su sabiduría. Es como el Popocatépetl, que solo en ciertos momentos se deja ver, pero para nuestra fortuna sigue ahí. Es el México de ayer. Estos viejos lo conocieron. Crecieron en contacto con esta tierra, rodeados por nuestra calidez y generosidad, alimentados por nuestras tradiciones. De ahí su fuerza, sabiduría y sentido del humor. Sus caras arrugadas reflejan los caminos, cruceros y barrancas que han tenido que atravesar. La luz en su mirada y su sonrisa dan testimonio de la belleza de su alma, de su gratitud con la vida y con Dios. Cuando la vejez es una obra de arte con sabor al México de ayer, es un proyecto vivo. Nació en 2007. Con él gané la beca de Conaculta y del gobierno del estado de Morelos. Y para mi sorpresa sigue creciendo y yo con él. Desde su concepción, esta obra ha estado formada por fotografías, semblanzas y entrevistas de ancianos que en mí han dejado huella. Las fotografías y las semblanzas ya han sido expuestas varias veces, pero las entrevistas muy pocos las conocen. Ahora, gracias a la actual tecnología, tú las podrás escuchar. Así, uniendo imágenes, voces y ambientes, puede ser que estos maravillosos seres te toquen el corazón. Y la meta de este proyecto se habrá logrado.